del partido la falta de resultados del gobierno general y eso es justamente lo que tenemos que señalar. Más allá del presidente del partido o más allá del presidente de la república, hay que decir lo que no se está haciendo bien en este país, los millones de empleos que se han perdido. Todas las familias a nivel nacional han perdido su poder adquisitivo, no tienen ingresos y eso no sucedía en los gobiernos del pasado que se han dado ellos en señalar. Hay que decir las cosas que sí se hicieron bien y que son el punto de partido o la base para que a este país le vaya mejor. No hay que seguir entreteniéndonos en los temas de señalamientos que se dan. Creo que es oportuno el que salgamos y nos sintamos orgullosos y con la frente en alto de lo que representamos los PRIistas. Eso es justamente lo que venimos a refrentar en esta mañana el presidente Jesús Valdés y yo en mi calidad de dirigente de la CNOP. Creo que hoy más que nunca necesitamos un PRI cohesionado, un PRI unido.